Bueno, aquí estamos en el picadero del amigo Esteban, aquí tiene los cachorrinos suyos después de trabajar. Mira cómo han quedado. ¡Vamos! ¡Vamos! Este es un terreno de juego. ¡Vamos! 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 car malo hola i'm one 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Cach, cach, cach! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, estábamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Cero de Raúl que matamos al público que si no lo guardamos! estos son muchos niños todavía para querer andar de tránsito el sexto de transporte del amigo Esteban esta es la ampliación las zarzas de cueva ahí, miren están las zarzas de Esteban vamos, que no sonámonos vamos esto es un sexto de perro vamos, vamos 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 Esteban, ¿cómo los tienes tan bien enseñados que no se salen del cubo? vamos vamos la prueba esteban ¿no? juega ahí ¡Hey!